Así es, Pamela Paco, muy buenas tardes. En estos momentos observamos que los serenos del municipio de Magdalena están haciendo el uso de las armas no letales para intervenir a un delincuente que acaba de arrebatarle la cartera a una mujer. Claro que esto es parte de una recreación y es que los serenos del municipio de Magdalena han adquirido 50 armas no letales para hacerle frente a la delincuencia. Buenas tardes. Bueno, Magdalena de Mar siempre a la vanguardia en temas de seguridad ciudadana y lo que estamos haciendo básicamente es responder a un clamor ciudadano. Vivimos en una ciudad donde el 92% de los ciudadanos se siente inseguro y donde el 71% de los ciudadanos ya ha declarado en las encuestas que quiere que los serenajos usen armas no letales. Y estamos haciendo entonces, ¿qué estamos haciendo? Respondiendo al clamor ciudadano de los ciudadanos que quieren seguridad, un derecho humano, un derecho fundamental de todas las personas. Hemos adquirido armas por 169 mil soles y evidentemente hemos elegido el primer grupo élite. Diez de nuestros serenos, los que por su trayectoria sabemos que son equilibrados emocionalmente y que por su trayectoria sabemos que respetan los derechos humanos de los ciudadanos. Han sido traídos aquí en fuerza donde han sido evaluados, primero en salud mental, segundo han sido capacitados en el tema de control de emociones y terceros están ahora siendo capacitados en el uso de la misma arma, su transporte, la forma como se carga, cómo se usa, cuándo se usa y evidentemente están siendo capacitados en todo lo que es necesario para que ellos intervengan, redujan la delincuencia con mano duro, mano muy dura, pero con apego a la ley, con respeto a los derechos y a las leyes que hay en ese país. Y estas son las balas de goma que causan dolor y estas las que causan dolor y adicionalmente tienen gas pimienta en el interior, que es un gas lacrimógeno en realidad. Tenemos esta arma que es un arma que dispara, no, esa no dispara balas de goma, sino solamente el gas pimienta y adicionalmente dispara un gel que cae la cara, se queda herido y no solamente tiene el efecto de gas pimienta, sino que queda herido en los ojos del delincuente y se no puede ver por algunos minutos. Hemos comprado también varas eléctricas, que debo aclarar que son las varas que han sido demostradas, que han sido demostradas que no causan muerte. No hemos comprado ningún arma eléctrica que haya causado muerte en alguna parte del mundo. Muchísimas gracias compañeros. Esa es la información que tenemos desde Magdalena. Vemos que los serenos están recibiendo la capacitación para el uso de armas no letales. Adelante con ustedes en Estudios.